Día 2 para Cabermeja, Seba, Esparragán. Encontra a á última recta. Antio que asigua a también el Corrado 94. Es cual es que la Lega da la muerte. Y ahora la Lega da la primera recta. El mandador 35. Este el 2, 15 años del Valle del para la primera posición. Aparece por acá número 685.